De laboratorio musical. Hola, ¿qué tal? La señora Erika. Están tocando a la señora Erika Nota. Buenas. ¿Y esto qué es? ¿Un admirador? ¿Un admirador? ¿Un admirador de las flores? Sí. ¡Maricle! Mira, Shuku, ¿y tú dónde eres? Demandados. 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 Ven acá. Mira, ven acá. Mira. ¡Ay, qué malero! No, Shuku, ven acá. Siéntate ahí un momentito. ¿Y esto qué es? Demandados. Aquí te quiero. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué es mandados? Mandados. Mandados es una empresa de mensajería que se encarga de llevarlo en los mercados, hacerle entrega a la persona de los usuarios que maneja una aplicación. O sea, es como una aplicación. Es una aplicación. Y ustedes hacen los mandados. Sí, los mandados. O sea, que si a mí se me queda algo o tengo que volver aquí porque a mí siempre se me olvida algo. Todo, todo. Ustedes me conocen. Yo todo lo dejo en el estudio. ¿Yo te puedo llamar a ti? Correcto. Perfecto, sí. ¿En serio? Y por ejemplo, si yo tengo que hacer un mandado de ir a parar una cosa, ¿ustedes lo hacen? También. Todo. Para la que sea. Mandado para la que sea. Y al admirador este se le quedaron las flores. Y me la mandó. Sí. Oye, de verdad. ¿Y cuánto tiempo tienes establecido en nuestro país? Ya gracias a todo el apoyo que hemos tenido, ya tenemos un año en el mercado actualmente. Ok. Y yo tengo que tener una aplicación para poder entonces utilizar los servicios demandados. Sí. Ya estamos en pleno lanzamiento, ya este email vamos lanzada por la aplicación del app. Este, manejamos una página web. Gracias por un número de contacto, se puede comunicar un soporte que manejamos para decir que el usuario haga el pedido. Ok. O sea que si yo en verdad, por ejemplo, no soy una persona tecnológica. Ok. Y nada más de acosa tengo el ejemplo. ¿A dónde los puedo llamar? Al número, comunicarse en la página web, entrarse por www.mandado.com.pa y ahí escoge todo lo que va a querer para su compra. O sea, si yo también necesito, hay veces que, por ejemplo, yo tuve un tiempo incapacitada y no podía hacer el supermercado, ¿ustedes hacen el supermercado por mí? Correcto. El supermercado nos envían a la lista y nosotros se la hacemos llegar a su casa. Buenísimo. Oye, buenísimo. Porque además te han mandado y en verdad cuando de repente quieres, dices que el vino tal, tú sabes que a mí me gusta la vinita. Ajá. Y yo les mando hasta la foto y ellos te compran, dices que el vino este. O sea, tú le das la referencia y todo. Me gusta, me gusta. Me gusta. Mira, ya sé quién me va a resolver mis problemas. Porque hay veces que yo estoy aquí en Ajín, en verdad. Yo estoy aquí en Ajín, tengo que hacer miles de cosas. Y de repente necesito ahorrar tiempo y además no me gusta. Ustedes saben que a mí no me gusta ni formar fila, ni aguantarme el tranque, ni nada de estas cosas. Y yo siento que puedo adelantar con... Ustedes son como unos asistentes, pues. Como un asistente, correcto. Oye, hay algo en particular y es que a veces, por ejemplo, yo digo a cierta gente que me ayuda y he utilizado los servicios de mandado para pequeños paquetes. Cuando se trata de algo más grande, ¿cómo hago? Tenemos, ahorita tenemos unos usuarios que tienen unos vehículos para paquetes más grandes. Entonces, ustedes comunican el soporte o nos comunican a nosotros los usuarios y vemos si... O sea, que si yo quiero mandar un televisión, yo lo puedo mandar. Correcto. Un televisor. Un televisor. Mira todo lo que queramos. Oye, vamos a repetir la información. ¿Qué necesitamos para ya inmediatamente contar con los servicios de mandados.com? Entrar a la página web www.mandada.com.pa. Ok. Por ahí se... Ahí están todos los números de contactos, toda la lista que ofrecemos a manejar los productos y se de una vez contactan con el soporte. ¿Y el app para cuándo me lo tienes listo? Ya, para finales de enero ya estamos lanzando. Oye, quiero saber si me acabo meter en la página de internet y me acabo de ver que, bueno, ya está disponible para descargar igual también. Y esto, lo que me llamó la atención es que también, así como a Erika le mandaste las flores, tú puedes mandarle algo y ustedes lo personalizan también a la puerta de tu casa. Exacto, está bueno. Correcto, sí. Está bueno. Súper chévere. Dice, también tienen pagos de servicios, pagamos tu factura, mensajería general. Ah, y eso es otra cosa. Cuando tú llegas al delivery, ¿puedes pagar con trajeta de crédito o puedes pagar en efectivo? Pueden pagar con trajeta de crédito y con efectivo, ya que manejamos un punto de venta. Manejas un punto de venta y tú vas con el punto de venta. Eso es súper importante porque a veces uno no quiere salir porque, es que ahí tengo que sacar plata primero para poder pagar. No. Yo pido la pizza contigo y si la pizza no tiene, tú la pagas. Nosotros la pagamos y cuando llegamos al momento de la entrega, ustedes nos hacen… Ahora, información importante. Buenísimo. Tú sabes que Panamá es grande. Sí. ¿En qué parte del país están trabajando actualmente? Estamos ubicados actualmente en Vía España, un poco más adelante de la metro de Vía Argentina. Entonces, ¿por el momento es solo Ciudad de Panamá? No. Abarcamos Ciudad de Panamá, Panamá Pacífico… Costa del Este también. Costa del Este, Chani… Santa María, Chani… Todo eso. Ok, prácticamente… Mira, hoy aquí también tiene un número de teléfono y es el 209-3149. Y también pueden mandar un correo a soporte a mandado.com.pa o al 6474-3084. Ya lo sabes, está completita la información. Está ahí clarito. Ya lo sabes, si tiene que hacer un mandado rapidito o hacer alguna cosa, salir del paso, el tráfico está mucho, muy duro y no va a llegar y no va a conseguir hacer sus pendientes el día de hoy, llame a mandado.com.pa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, tráenos más cosas. Yo también quiero… No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Dos cosas. Mandado porque no llegaste a mi vida el día de ayer. Yo no podía ni moverme, tenía dos días sorteando y yo tuve que salir. Yo no quería pedir el delivery porque me llega 45 minutos después y me llega frío. Entonces dije, qué como. Tengo que parar y quería comida china. Y en El Dorado… ¿Tenés antojo? Sí, serían dos. Y en El Dorado hay un restaurante que me encanta. Me hubiera mandado… Venden unos cauchis impresionantes. De orinar. Me hubiera llamado mandado y hubiera sido lo mejor. El segundo tema. Yo quiero saber. Le mandado a nosotros. Aquí con nosotros tienes negocio. Negocio, viste. Porque yo salgo de mi casa cuatro veces porque siempre olvido algo. Una vez estoy por la iglesia de mi casa, tengo que regresarme siempre a buscar algo. Ya si voy por la iglesia, ya lo dejo y lo llamo a mandado. Y mi sangre ya no se va hasta conmigo. Así que yo a veces estoy aquí y necesito hacer tres cosas al mismo tiempo. Adivina mis nuevos asistentes. Mandado.com Yo creo.